Nos hizo un poco tarde, pero ya estamos aquí. Bueno, hay una buena noticia. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, según el IMSS creció el número de trabajadores asegurados, en el trimestre de enero-marzo se crearon 269 mil 143 empleos, 269 mil 143 puestos de trabajo. Esta cifra significa un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar. Se les va a entregar toda la información para que se pueda constatar su certeza, pero es una buena noticia, quiere decir que está creciendo la economía. Y está en pie la apuesta con los especialistas, con los bancos, con las corredurías, con los financieros que han pronosticado de que vamos a tener menos crecimiento de lo que estamos estimando. Aceptamos el desafío y aquí vamos a estar viendo, en una de esas les vamos a ganar. Aprovecho también para aclarar, porque siento que lo que planteé ayer fue malinterpretado, no por todos, por algunos. Dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia. Dije que cada quien era responsable de sus actos y que el diálogo era circular. Y quise dejar en claro una regla que se utilizaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, de que la prensa se regula con la prensa, es decir, que no debe de haber censura por parte del gobierno, que no debe delimitarse la libertad de expresión, pero que somos libres para dialogar, debatir, argumentar y replicar. Declar que así como los medios tienen que ejercer toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad. Aclaro esto porque algunos sintieron que era una amenaza, ya les he dicho, nosotros no vamos a actuar como los gobiernos conservadores neoliberales, no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó, que lo expulsaron del país, o lo que le hicieron a Carmen Aristegui, o lo que le hicieron a muchísimos periodistas de todo el país, sólo les fue bien a los que se dedicaban a quemar incienso y a otros que resistieron, que hicieron un periodismo libre e independiente y que merecen todo nuestro respeto, pero son otros tiempos para que no no nos confundan, porque quisieran encajonarnos autoritarios, no son respetuosos de la libertad, libertad, nada de eso, libertad total, plena, completa a todos, respeto. Aquí pueden venir a expresarse todos, hasta los que fueron voceros o siguen siendo voceros de Salinas y de todos los que impulsaron la política neoliberal, son libres. Gracias. Y no hay ningún problema con nadie. Muy bien, abrimos. Damos tres aquí, nos vamos para atrás porque… Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Señor presidente, hace unos días murió el periodista Alejandro Acuña, de Cáncer, tenía apenas 38 años. Su última voluntad era venir aquí a la conferencia de usted y, de haber sido posible, él tenía el deseo de hacerle a usted una pregunta, si así hubiera sido el caso. Se lo prometió a su hija, que tenía nueve años, y que la dejó. Alejandro trabajaba en el Semanario Zeta, también fue corresponsal de Televisa y, a pesar de su precaria salud, vino desde La Paz, aquí a Palacio Nacional, con esa ilusión, incluso estuvo desde las 5.30 de la mañana formado aquí afuera en la calle de Moneda. Desafortunadamente, el personal de comunicación social no le permitió la entrada. Habló él directamente con Noemí Veraú y le suplicó, literalmente, incluso hay un video donde él le dice que, por favor, le permita entrar, que su condición era muy precaria, pero le fue imposible, incluso yo en lo personal hablé con la señorita Noemí y pues tratar de sensibilizarla y tampoco fue posible. Incluso, pues, previamente me amenazó de que, si insistía, tampoco me iba a dejar el acceso a la conferencia. Entonces, yo le quería preguntar, señor presidente, si usted estaba enterado de esto, porque yo soy Alejandro Acuña. No estaba enterado y lamento que haya fallecido este compañero periodista. Y esta situación que se presentó, por lo que corresponde al gobierno que represento, al gobierno de la República, Nuestra disculpa, nuestro perdón, posmortem y también para su familia, si se le afectó en sus sentimientos y en sus derechos. Gracias, presidente. Sabíamos la familia y algunos de sus amigos cercanos que, de haber sido enterado usted de esto, le hubiera permitido la entrada. Ante esta situación, presidente, me preocupa muchísimo la falta de sensibilidad y de empatía por parte de su personal aquí cercano, dentro de Palacio Nacional, hacia esta condición humanitaria. Yo le quisiera preguntar y ver qué posibilidades hay. Ya en otros años se ha visto esta posibilidad de que se establezca un servicio profesional de carrera humanitaria en los servidores públicos, porque su filosofía y su posición está causando mucha controversia y, por ejemplo, yo nunca había visto a un periodista que quisiera estar con un presidente cerca, obviamente sin intereses económicos o de poder, como en este caso. Entonces, hay que permear esa vena con el personal. Y si eso es adentro de Palacio Nacional, aquí cerca con usted, pues ¿cómo estaremos y cómo estarán los mexicanos allá afuera? Entonces, sí es importante establecer algún servicio profesional de carrera humanitario, porque es necesario y yo creo que todos saldríamos ganando. Gracias, señor presidente. Sí, es lo que hemos planteado siempre, que debe de alentarse una nueva corriente de pensamiento, fincada en el respeto, la fraternidad, la fraternidad, el amor al prójimo, esta idea que se resume en la frase que sólo siendo buenos podemos ser felices, humanizarnos. El régimen neoliberal, el conservadurismo carece de esa fraternidad, les importa sólo lo material. Lo decía Hidalgo cuando lo estaban excomulgando, le decía a los que lo enjuiciaban, el único Dios de los oligarcas es el dinero, es lo material. Entonces, sí tenemos todos que humanizarnos, todos debemos entender que el poder, de manera especial los servidores públicos, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder. El poder no es prepotencia, no es fantochería, no es abuso de autoridad. Y esto se da en el gobierno y se da en la sociedad, en su conjunto. Hay directivos, trabajadores, empresas privadas, también caracterizados por el maltrato a sus semejantes. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando, tenemos que ser fraternos, amables, respetuosos, amorosos. En el caso de nuestro gobierno, yo podría decirles que la mayoría de los que elaboran en este gobierno tienen ese distintivo. Debe de haber quienes todavía no se ajusten a la nueva política, pero es un proceso, se va a ir entendiendo que debemos de ser amables y que debemos de ser siervos de ser siervos de la nación, como decía Morelos. En el caso del área de comunicación social, le tengo mucha confianza por lo mismo a Jesús Ramírez Cuevas y a Jesús Cantú, porque los dos son periodistas, han ejercido el periodismo, un periodismo y un periodismo crítico, un periodismo objetivo, apegado a la verdad. Ellos son los que tienen a su cargo la comunicación social. Ahora se está terminando de definir el proyecto para integrar a todos los medios que tienen que ver con el Estado para garantizar el derecho a la información. Y lo mismo, se está escogiendo, se está seleccionando a gente con dimensión social, con ética. Genaro Villamil va a coordinar este programa, que yo espero que se presente pronto. Y tenemos que garantizar el derecho a informar y que haya apertura, que no se persiga a nadie, que no se censure a nadie. Esto es distinto completamente. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, del Grupo Imagen, Excélsior. Tres preguntas rapidísimas de cosas que sucedieron ayer, reportamos hoy. Primero, el asunto de las gasolineras. ¿Se encontraron algunas gasolineras de las que se incluyeron en las que dan los precios más bajos, que ya no funcionan desde hace meses, semanas? Preguntarle si esta información ya se tenía lista en algún momento y solamente se retomó, o si se va a actualizar constantemente cada lunes, que usted ofreció dar las estaciones de servicio que dan más caro o más barato, si se va a estar actualizando la información para sacar a estas que ya no están operando? Y segunda pregunta. En la Cámara de Diputados hubo diputados de PRI, PAN, PRD, que comentaban que usted no puede derogar una reforma educativa, como nos lo comentó el fin de semana en la gira, que si no se aprobaba las reformas que usted planteó en materia educativa, usted podría emitir un decreto para derogarla. Ellos dicen que no es posible. Me gustaría su comentario acerca de cuál será la estrategia a seguir, toda vez que ahorita están recesos, se fueron de vacaciones y regresarán a discutir posteriormente el tema educativo de los diputados. Y la tercera, ya lo habíamos comentado aquí, el tema de los médicos residentes. Ayer todavía tuvieron alguna conferencia de prensa en la que dijeron que todavía había una parte que no se les habían pagado los salarios que se les debía. Igual, por ser esta semana de azueto, casi toda ella, ¿cuándo se podría tener ya la normalización de los pagos a los médicos que no han recibido su salario? Bueno, acerca de la primera pregunta. En efecto, esta información es de la CRE. Ellos tienen su mini portal, ¿no? Sí, tienen su portal y lo que se procuró es que la fuente fuese una entidad autónoma. Y sí puede ser que haya habido problemas de actualización, se va a corregir, es la primera exposición, y se va a mejorar, se va a presentar el informe del quién es quién en los precios de los combustibles de la CRE, todos los lunes, todos los lunes. La información de que la Shell en bloque como corporativo estaba vendiendo más cara es de la CRE y se puede constatar. Pero vamos a cuidar de que se ajuste completamente a la realidad. Vamos a cruzar esa información con datos de la Procuraduría, del consumidor, para ser más precisos. Por eso también hicimos la aclaración en el caso de estaciones de servicios de distribución de gasolinas o gasolineras que estaban muy remotas en la Yesca. Entonces, ahí sí aplica lo del costo del transporte y que debíamos diferenciar entre esas estaciones que están a seis, ocho, diez horas del centro de concentración o de abasto o de carga de gasolinas, ya sea en los puertos o en las estaciones de distribución que existen. Pero en el caso de las corporaciones casi todas están en las grandes ciudades, eso es lo que sucede con las concesiones en comunicaciones, para los teléfonos, para el internet. Todos van a las grandes ciudades, no hay internet en el medio rural. Lo voy a seguir diciendo, sólo el 25 por ciento del territorio nacional tiene comunicación por internet, porque no les importa a los concesionarios invertir en donde consideran que no hay mercado, por eso es importante siempre la participación del Estado por el interés público. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica, Ortiz Mena asegura que se tomaba esa medida porque a las empresas no les importaba dar el servicio de energía eléctrica en los pueblos, en las comunidades, ciudadanas, pero que el Estado tenía que cumplir con ese compromiso social. No podía el Estado incumplir con un derecho, el derecho al desarrollo, en este caso el derecho a la comunicación, por eso vamos a comunicar a todo el país con internet y si no participan las empresas con las empresas en la licitación de los cables, las líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad se están licitando alrededor de 20 mil kilómetros. Si no participan va a intervenir el Estado, pero tenemos que garantizar la comunicación a todo el país. ¿Ha habido interés de empresas que se inscriban en las prebases? Sí, ya se les entregaron las prebases y se está hablando con los empresarios que manejan este ramo de la comunicación, las empresas más importantes para invitarlos a participar. Entonces, se va a ir corrigiendo, por lo de tu pregunta, lunes con lunes lo del quién es quién en el precio de las gasolinas. Lo segundo… La derogación de la Reforma Educativa. Sí, mañana les voy a dar a conocer un memorándum que voy a enviar al secretario de Educación Pública, a la secretaria de Gobernación y al secretario de Hacienda, donde les instrujo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada Reforma Educativa. En tanto, se llega a un acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional, aceptada por todos, que garantice la educación la educación pública obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Lo único que nos vamos a reservar es el manejo de las plazas para evitar que haya tráfico, en el manejo de las plazas, eso lo va a decidir como corresponde la Secretaría de Educación Pública. Y lo mismo, la Secretaría de Hacienda va a manejar la nómina para evitar que haya aviadores, para garantizar que se les pague a los maestros y para desterrar la corrupción. Y en ese memorándum estoy instruyendo también a estos servidores públicos para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros que fueron encarcelados injustamente. Al mismo tiempo, les voy a pedir que de inmediato se reinstale a todos los maestros despedidos, que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas. Y vamos a disponer de recursos para indemnizar a familiares de maestros y luchadores sociales que perdieron la vida por oponerse a la mal llamada reforma educativa. Pero mañana les voy a leer el documento, el memorándum sobre este tema. Tercero, que en esta misma semana se arregle todo, esa es la instrucción, me está escuchando el doctor Jorge Alcocer y seguramente me está escuchando Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, para que se termine de pagar a los médicos residentes. ¿Tú? ¿Sí? ¿Los dos? Tóngase de acuerdo. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California. Usted había dicho, se había reunido con algunos líderes clérigos y de otras religiones para ver la posibilidad de que se les dieran concesiones de radio y televisión. No es caer en que México deje de ser un estado laico al darle concesiones a grupos religiosos, presidente, y con eso dejar por atrás lo que en 1853 o 1866 el presidente Juárez con las leyes de reforma dejó separadas a la iglesia del estado. Vamos a buscar la manera de ver si es posible que se puedan destinar espacios y tiempos para para las iglesias y para todo lo que tiene que ver con la difusión de mensajes religiosos. El laicismo, de acuerdo a mi interpretación, significa no tener preferencia por una religión, significa para respetar todas las religiones y si nos hicieron esta solicitud la vamos a atender. Se está analizando, se está estudiando para no afectar ningún principio histórico-legal. Vamos a ver si esto es posible. Le pedí al subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, que me hiciera un análisis y me presentara un dictamen, todavía está trabajando en eso. Voy a esperar su planteamiento y vamos a resolver. Pero no quiero descartar la posibilidad sin argumentos, tendría que haber argumentos de peso y sobre todo los legales, pero quiero ver si hay un impedimento tajante para no dar estos espacios. Lo quiero ver y voy aquí a plantear con ustedes. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. ¿Cuáles son los avances de su gobierno con China, con el presidente Xi Jinping? Sé que hay unos avances de negociaciones para emprender la nueva ruta de la seda del siglo XXI, que marcó Polo en su momento, convirtió a China y a los países de Oriente en una verdadera potencia económica. En días recientes el presidente Xi Jinping y el primer ministro Giuseppe Conte firmaron un acuerdo para ese proyecto comercial que tiene contemplado incluirse 70 países, ahora van 40 y también si su gobierno finalmente concluirá el proyecto acariciado por Porfirio Díaz, de abrir la ruta transísmica para que se conecte el Golfo de México con el Pacífico. Miren, estamos actuando con prudencia porque existe un ambiente de confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Es de dominio público, no diría guerra comercial, afortunadamente no es eso, pero sí existen discrepancias y nosotros no queremos meternos en esa confrontación, que dicho sea de paso y eso se está atendiendo porque hay diálogo entre ellos, resolviendo lo de la fijación o quita de aranceles, es un asunto que tiene que ver con el comercio mundial. Entonces, estamos actuando con mucha prudencia. En el caso de Lisboa, nosotros en definitiva vamos a impulsar ese proyecto, pero con participación de inversión de inversionistas mexicanos, por lo que significa el Istmo históricamente, ahí va a ser una empresa mixta en la que van a participar integrantes del sector social, es decir, campesinos del Istmo, habitantes del Istmo, la gente del Istmo, va a participar el sector público, el gobierno y va a participar la iniciativa privada nacional, o sea, el transsísmico, el proyecto que incluye rehabilitar los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, para unir unir el Pacífico con el Atlántico, la construcción del tren de contenedores, la modernización de las dos refinerías, la de Minatitlán y la de Salina Cruz, la rehabilitación de una central eólica en el Istmo que tiene la Comisión Federal de Electricidad, la rehabilitación de distritos para el transporte de gas y de crudo en el Istmo, la ampliación de la carretera, todo eso, los incentivos fiscales, el programa de desarrollo social, todo es un programa integral, se va a manejar con el sector público, el sector privado y el sector social del país. Los que conocen la historia de esa franja saben por qué debemos conservar los mexicanos el control, el dominio por entero de toda la región del Istmo de Tehuantepec. ¿Y con eso quedarían prácticamente fuera el proyecto de las zonas económicas del sureste que tenían contemplados? Ese es uno de los proyectos que consideramos estratégicos del sexenio, porque es importantísimo, se acorta distancia de Asia a la costa este de Estados Unidos. Es más barato el transporte, va a ser más barato el transporte por el Istmo de Tehuantepec, para ciertas mercancías que van con destino a Asia que pasar por Panamá. Por eso es un proyecto estratégico que va a servir para el desarrollo del Istmo y va a ser una cortina para que haya muchos empleos en el Istmo, mucho trabajo en beneficio de la gente. Gracias. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx. Recientemente usted envió una reforma al Poder Legislativo sobre la Guardia Nacional, donde propone que estados y municipios paguen servicios de la Guardia Nacional. Hay un problema serio porque los estados y los municipios tienen conflictos económicos, financieros, por ineficiencia, por problemas de distribución fiscal. Por un lado, muchos viven prácticamente en la miseria. Por otro lado, también los delitos que genera la narcoguerra, como el tráfico de drogas, la posesión de armas, la delincuencia organizada, son competencia federal. La pregunta es por qué tendrían que pagar estos municipios si por un lado no tienen dinero y por otro lado técnicamente no les compete. Y esto no llevaría a que varios municipios se quedaran sin estos servicios y solamente los que pudieran pagar se vendrían o se verían beneficiados de esta actividad que hiciera la Guardia Nacional. Sí, Niela, con todo respeto, no es cierto lo que estás diciendo. ¿En qué punto no es cierto? En que se vaya a cobrar, no existe en la reforma a la Constitución nada. No a la Constitución, a la Guardia Nacional, a la ley de la Guardia Nacional. No, ni siquiera se han presentado las leyes secundarias y esto no va a ser así, es decir, ni en la Constitución ni en las leyes. Pero a lo mejor no te lo debí decir de esa manera, pues si te ofrezco disculpa, pero… No, 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 se publicó. Sí, pero no es cierto, no van a pagar nada, estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos municipales, ese es el propósito, la Guardia Nacional va a ser financiada por el gobierno federal, o sea, no le va a costar ni a los estados ni a los municipios. Porque hubo casos en Chihuahua, por ejemplo, donde los municipios tenían que pagarle al Ejército. Sí, pero eso es otra cosa. Esta es una reforma que apenas se aprobó y se están haciendo las leyes reglamentarias. Me quedé con la duda acerca de si ya se enviaron las iniciativas, creo que sí, y van en el Senado a analizarse las leyes complementarias, reglamentarias para el funcionamiento de la Guardia Nacional, pero no hay nada, de eso sí estoy seguro, que signifique que vayan a pagar los municipios. Imagínate, si fuese cierto, ya los partidos conservadores ya hubiesen hecho toda una protesta. Es que ya los han vacunado. Un motín emocional, no, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Y estoy consciente de que muchos municipios no tienen recursos para pagarle bien a sus policías, que eso hay que atenderlo, para pagarle bien, pero también, con todo respeto, hay gobiernos municipales que gastan mucho en cosas no necesarias, hay gastos superfluos. Hay, por ejemplo, gobiernos municipales, con todo respeto, en donde los regidores ganan como el presidente de la República, ya hasta aparecen algunos columnistas que ganan hasta cinco veces veces más que lo que gana el presidente de la República. Esto suavemente, no se vayan a enojar. Además, es su derecho y para eso trabaja. Acabo de estar en Campeche y una señora, esposa de un policía, uno de sus reclamos fue los sueldos. Mi esposo gana siete mil pesos y no tenemos seguridad social. O sea, estoy consciente de lo que me estás planteando y no va a significar ningún gasto para gobiernos municipales, gobiernos estatales, aunque todos tenemos que actuar con austeridad republicana, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Buenos días, presidente. Mariana León, del Financiero. Un par de preguntas y una aclaración. ¿Este memorándum del que estaba hablando quiere decir que sí habrá reforma constitucional y no simplemente intentará derogar la reforma que se hizo en 2013 por un impedimento constitucional? Es un memorándum para que no haya tiempos o se cumplan los tiempos del Congreso y no se pueda aprobar la reforma constitucional. Lo más importante es que se llegue a un acuerdo. Entonces, en tanto se hace la reforma constitucional y la reforma a las leyes, el memorándum va dirigido a que no se apliquen las medidas de la mal llamada reforma educativa que afectaban a los maestros, que sea una especie de amparo con aplicación retroactiva, en tanto mediante el diálogo, 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 se llega a un acuerdo para la aprobación de una reforma constitucional y la aprobación de las leyes. Entonces, ese es el propósito, dejando sólo el manejo de las plazas para que no se esté pensando, como los conservadores sostienen, que la lucha de los maestros es por el manejo de las plazas, la comercialización de las plazas, la venta de las plazas, entonces eso queda a cargo de la SEP y la nómina, porque ya también es tiempo de que se le pague a los maestros, que se tenga una nómina confiable, que no haya lo que se conoce coloquialmente como aviadores y que no se quite de la nómina a quienes tienen derecho para que se les pague, porque a veces se transfieren recursos de la federación a los estados y no se paga a los maestros. Entonces, el manejo de nómina queda a cargo de la Secretaría de Hacienda. Y por eso le pregunto lo siguiente. Ayer su gobierno transparenta la nómina federal, también están ahí los maestros. En una revisión pudimos encontrar que hay todavía líderes de la coordinadora que están cobrando un sueldo como docentes y que se encuentran actualmente en protestas en contra de la reforma que se pretende. Y también podemos encontrar a líderes como Rubén Núñez, que ya falleció y que todavía está en la nómina del gobierno. ¿Qué se va a hacer para revisar esta nómina o quitar a algunos maestros que tal vez no están dando clases, no están al frente del aula? Ayer mismo se dijo que cada 15 días se va a actualizar la nómina. Fue un paso muy importante la transparencia acerca de los maestros que aparecen y que están en la nómina y son dirigentes. Es un derecho que ellos tienen, el que siguen ganando su sueldo y tienen un desempeño como dirigentes sindicales. Eso pasa en todos los sindicatos. Acerca de Rubén Núñez, que en paz descanse, se trata de un maestro ejemplar y digo se trata, aunque ya falleció, porque es de los hombres que nunca mueren por su ejemplo y acaba de fallecer hace muy poco, por eso está en la nómina. Seguramente, de acuerdo a los procedimientos laborales se le va a quitar de la nómina y sus familiares van a recibir los apoyos correspondientes, pero no fue mala la decisión, todo es perfectible, lo importante es que estos temas antes no se tocaban, no se sabía nada de la nómina. Yo les comentaba, cuando escribí uno de mis últimos libros, La Salida, quise saber cuánto costaba la nómina del gobierno y no se pudo, investigué y era imposible, porque se dispersaban los fondos. Recibía el funcionario recursos de distintas fuentes, ahora se compacta y ya se sabe cuánto es lo que recibe un servidor público, cuánto nos paga. Nada más les digo, ya no hay gasto médico especial. ¿Saben cuánto se gastaban para la atención médica privada? Cinco mil millones de pesos, eso no se habla, se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, hasta se estiraban, por eso parecían que estaban más jóvenes. Se pagaba del presupuesto, tengo pruebas, ya no hay caja de ahorro especial. ¿Saben cómo era la caja de ahorro especial?, se los platico. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos, dejaba el 10 por ciento de ahorro, 20 mil, y el gobierno le aportaba otros 20 mil, de modo que al mes ya tenía 40 mil. Cuando se iba, y así se fueron muchos y de los machuchones, se llevaban todo ese dinero. ¿Saben cuánto costaba mantener esa caja de ahorro?, seis mil millones de pesos al año. Bueno, todo eso ya no existe. Ahora en el próximo informe para junio voy a puntualizar todo eso de cómo se eliminaron los privilegios y todavía falta, porque no se ha autorizado la iniciativa que presentamos de ley para la austeridad republicana, está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados, y queremos que se apruebe para que no haya lujos en el gobierno, no haya abusos en el gobierno. Nada más con estas dos partidas nos ahorramos 10 mil millones con lo del servicio médico y con lo de la caja de ahorro especial. Entonces, sí es bueno lo de la nómina, pero también hay que revisarla, hay que actualizarla, hay que transparentarla. Y qué bien que todos estén pendientes, todos nos ayuden. Es decir, aquí esto de las gasolineras, esta gasolinera fue clausurada en 2017 y todavía aparece, bueno, se corrige esto de la nómina. Todo eso lupa, lupa al gobierno. Presidente, y si me permite una pregunta más. El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los familiares de Nitza, Irene y José Alvarado. Ellos determinaron que hubo, en este caso, desaparición forzada por parte del Ejército en 2009 y determinó que el gobierno mexicano debe resarcir a los familiares y saber qué pasó con los Alvarado. Activistas y los mismos familiares han reprochado a su gobierno que no se le ha dado atención suficiente a este caso, que en la última reunión que se tuvo no hubo ni siquiera representantes de la Sedena, que son los directamente involucrados en el caso. ¿Qué revisión se hará y hay disposición política de su gobierno por aclarar este caso de los Alvarado? Toda la disposición. Miren, en los gobiernos anteriores, además de que se permitía la represión, las atrocidades, se pensaba que si se juzgaba, si se castigaba a un miembro del Ejército se afectaba a la institución. Nosotros sostenemos lo opuesto, nosotros sostenemos que si un miembro del Ejército o de la Armada comete un delito debe de castigarse, sea quien sea. Me gustó mucho la acción del Ejército y de las autoridades de Chiapas, porque unos militares le quitaron la vida a una mujer militar en Chicoacén y ya están los militares en la cárcel. No se tolera, ni importa el grado, cero tolerancia. Entonces, en este caso, como en todo lo que nos ordenen, todas las recomendaciones de derechos humanos van a ser atendidas. Seguramente Alejandro Encinas ya tiene información sobre este asunto y a partir de que lo estás planteando también vamos a ver qué curso lleva la investigación y qué se ha hecho. Presidente, tengo dos preguntas, soy Agustín Velasco y no te ve. Primero, el asunto de los maestros. Una vez que su gobierno negocie teniendo el control de la nómina y de las plazas, ¿está preparado para que vengan más protestas del magisterio, para que de nuevo se vengan a plantar en plazas públicas de la Ciudad de México? Por otro lado, su gobierno dijo hace unos meses, en febrero, finales de febrero, que la toma de casetas en las carreteras le cuesta al gobierno alrededor de mil quinientos millones de pesos al año. En el contexto de esta temporada vacacional quisiera preguntarle qué pasa con esta problemática en el país. Hay reportes de que básicamente no hay gobierno para la gente que busca tomar una caseta, lo puede hacer en el momento que sea y el gobierno no hace nada. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Sí, acerca de lo primero, los maestros y todos los trabajadores y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, es un derecho constitucional. Lo que estamos buscando es convencer, persuadir de que es importante el diálogo, llegar a acuerdos. Y aquí estoy aplicando la máxima, entre otras, del presidente Juárez, de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya no hay cabida, la verdad lo digo con conocimiento de causa, para rebeldes sin causa. No hay cabida, no hay cabida para eso, no hay cabida para la intransigencia, para el extremismo. Lo que dije ayer, si un periodista se excede, pues la misma gente lo pone en su lugar. La misma gente, eso fue lo que quise dejar de manifiesto y se malinterpretó, y lucen mal y cuando es de mala fe enseñan el cobre. Entonces, una recomendación fraterna, respetuosa, no hay que hacer el ridículo. No menospreciar a la gente, ya les he hablado, he hablado de la fuerza de la opinión pública y se sigue pensando en que se puede manipular al pueblo. Por ejemplo, no, les hablé ayer de lo que decía Lucas Salamán, no se preocupe, cuando le escribí a Santana. Nosotros controlamos la opinión pública porque tenemos en nuestras manos a los periódicos de la capital y de las principales ciudades del país. Ya no es así, ya no es así, se lee una nota, se escucha un mensaje de radio, se ve una noticia en televisión y la gente se da cuenta. Entonces, es el mismo caso de los líderes que quieren manipular. Si no tienen razón, pues no van a tener prestigio, no van a tener de su lado la opinión pública, que es una fuerza muy poderosa. Y se van a garantizar todos los derechos, pero si… ¿cuántas convocatorias hacen, por ejemplo? A ver, dicen las redes sociales, se hacen hasta revoluciones en otros países con las redes sociales, la revolución de la primavera y toda una serie de cosas. A ver, se convoca en contra de Andrés Manuel porque se quiere quedar, quiere reelegirse. No llega la gente, porque no es cierto. Ponen una carta para acusar a Andrés Manuel, ya saben quién, de que quiere reelegirse, van a la OEA. La gente ni se entera, ni le importa, no, tenemos un pueblo extraordinario, es mucha pieza el pueblo de México, mucha pieza. Entonces, eso por lo que dices acerca de los maestros. Lo otro es lo de las casetas, se está buscando la manera de que haya acuerdos, lo he dicho, en algunos casos tienen razón, porque fueron afectados y no se les indemnizó, no se les pagó por sus tierras. En otros casos, pues sí, es la forma de sacar recursos, eso no está bien y ya se está atendiendo. Pero ya no es la ley del garrote. Estamos convenciendo, persuadiendo. No hay en México un gobierno autoritario, la única dictadura que existe es la dictadura de la verdad. Muchas gracias. A 35 años del crimen de Manuel Buendía Tellez Girón cree que el Estado mexicano deba aceptar una responsabilidad por ese evento. Y la segunda es con relación a la Compañía Mexicana de Aviación y el Tianguis Turístico de Acapulco. Como usted sabe, por ahí hay un prófugo de la justicia, un señor Azcárraga, que tilmó a los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación que aún en el aeropuerto de la Ciudad de México se manifiestan. Frente a ello, ¿cuál sería su postura?, como el caso de Manuel Buendía Tellez Girón, señor presidente. Sí, en el caso del asesinato de Manuel Buendía, pues, como ustedes saben, se detuvo al responsable, al autor intelectual… Antonio Sorría. Sí, Alfonso. No, Sorría, José Antonio Sorría Pérez. José Antonio Sorría cumplió una condena, me consta porque estuvo gestionando cuando yo fui jefe de gobierno que se le liberara, porque ya había cumplido un número determinado de años en la cárcel y había tenido un buen comportamiento y exigía que se le liberara. Me acuerdo que su petición, como otras, la consulté con un periodista que defendió a Manuel Buendía, un gran periodista, también extraordinario periodista que lo recuerdo, Miguel Ángel Granados Chapa, y su recomendación fue que no era posible. No era posible lo de la liberación en ese entonces de Sorría. No sé qué sucedió después, no sé si ya lo liberaron, no sé si vive. No sé siquiera. No sé siquiera. Porque fue en ese año que tú dices… 89, y 35 años de su muerte el 30 de mayo. Hace… 35 años este próximo 30 de mayo. Sí, hay que recordarlo a Manuel Buendía, un gran periodista, columnista de los periodistas más inteligentes y valientes en una época muy difícil para el ejercicio del periodismo. Eso es lo que puedo comentar. Habría que ver el caso, cómo está, aquí que Jesús nos ayude a investigar sobre este asunto. Eso es lo que… Y el segundo es Mexicana de Aviación y el prófugo Gastón Azcárraga. Sí. En el caso de Mexicana nosotros estamos esperando que se desahoguen los juicios que están en el Poder Judicial, garantizando a los trabajadores de Mexicana que no va a haber consigna para perjudicarlos, que vamos a ser respetuosos y vamos a pedir al Poder Judicial que actúe de conformidad con la ley, porque fue de las injusticias que se cometieron en los pasados gobiernos conservadores, un candidato que recibió apoyo, un candidato presidencial que recibió apoyo de este señor Azcárraga, ya cuando ganó le entregó Mexicana de Aviación. Y el otro presidente le permitió la quiebra. Voló una empresa que era pública mexicana, voló mexicana. En el fraude del 2006, como pago también, el que se impuso de presidente le entregó la otra línea aérea a quienes le ayudaron en el fraude electoral y volaron las dos empresas. Ni debería yo de recordarlo, pero como a veces hay una especie de amnesia, no está de más decirlo, que no se olvide, el presidente de la última empresa que entregaron era de los que declaraba diciendo que yo era un peligro para México y pasando… Y estaba en un organismo empresarial, como representante, pasando la elección se privatiza, no mexicana, la otra. Averigüen ustedes. No, Aeroméxico. Y subsidiaron la campaña del populismo en el 2016. Sí, pero ya ese es otro asunto, ya, pero es que ya no me puedo meter en esas cosas, porque luego se ofenden. Pero nada más es no olvidar, ya ven cómo se dice, ni perdón ni olvido, yo digo perdón sí, olvido no, ese es mi punto de vista. Y ya con todos esos elementos ustedes pueden hacer las investigaciones correspondientes. Pero muchas gracias, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.